Levanta la mano los que tienen corazón aquí o son de tierra. Levanta la mano los que tienen corazón. Debe un fuerte atrasado de tierra los que tienen corazón. Ame a su hermano como su hermano verdadero, como Cristo los ama. Oye, esa vieja no le da voz. Como cae, hermano. Mira, es que cuando yo me siento con ya. ¡Es tu hermano! ¡Es carne de tu carne, hueso de tu hueso! ¿Con su nombre? Si todos los pastores nos uniéramos y le pidiéramos a Dios visión. ¡Qué lindo fuera! Hubiera más amor. Hubiera más comprensión. Hubiera más cariño. Como la iglesia plenitiva. Que ellos vendían sus terrenos y daban la mitad de sus terrenos. Pero una mujer no quiso dar lo que le correspondía. Y los jóvenes la fueron a enterrar. Y el otro sin vergüenza, Juan. Se fue al cementerio por no saber pensar. Yo en la capital vivo en una galerita. Y decía algo al hermano. Y eso es correcto. Aunque vivimos en una galera, pero que haya paz. ¿A su nombre? ¿A su nombre? ¿A su nombre? Que vivimos en una casa de láminas que solo hoyos hay. Tapado con chapopote. Pero con la bendición de Dios. Denle un fuerte abrazo al rey de la justicia. ¡A su nombre! Cuando comencé el ministerio, a varios viejitos que van aquí le constan. A mí no me han querido aquí en Yalurán. Por la verdad. ¿Y quiere que le diga algo? Todos los días de la semana yo me gozo. Todos los años yo me gozo. ¿Sabe por qué? Porque los que tenemos a Cristo. Cada momento de nuestra vida es una bendición. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Pero si hay alguna mujer aquí. ¿Hay algún varón aquí? ¿Quién no ha reconocido a Cristo como suficiente Salvador? Y está viviendo un evangelio barato. Téngalo por seguro que usted no prospera. Así como se lo digo. Ustedes han leído la palabra de Dios y lo dice bien claro el Salmo 121. Aunque cansados, pero con sus gavillas. ¿Cuánto lo creen, hermanos? ¿Cuánto lo creen, hermanos? ¿Cuánto levantan sus manos hacia arriba? Alzaré mis ojos a los montes donde viene mi socorro. Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Un fuerte abrazo para el Rey. Él dice, discúlpeme que algunos van a trabajar mañana. Pero le voy a decir algo. Mucha gente en la capital se está comiendo las uñas. Y mucha gente aquí en Llano Grande está sufriendo porque quiere. Hay gente que solo quiere la papa pelada y no quiere ir a trabajar. Y yo sé un refrán que mis abuelos me enseñaron. Y los abuelitos que están aquí, que el que quiere es el que le cueste. A su nombre. Porque si usted comenzó una tarea difícil. Adelante, aunque el enemigo lo ataque. Dios le dará la victoria. Como se la dio David. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Amén. Si hay alguna mujer aquí que no se ha casado. Cásese porque estén aduterinos. Y usted misma está tapando la bendición. ¿Oyeron, hermanos? Usted sabe que yo no puedo ser burlado. A su nombre. Viera qué bonito cuando las gallinas ponen su huevo. Hasta uno pone la mano y... Hace mi humildad. Ahí está chupaditos y hasta la comida le hace su mamá. ¿Por qué? Porque sabe cocinar. Un fuerte aplauso para mis cocineros. Increíblemente, hermanos. Pero aquí hay un pasaje bien conocido. Y usted lo conoce de memoria. Levanten la mano a los que creen que caen bien las remesas que vienen de Estados Unidos. ¿Sí o no? ¿Verdad que caen bien? Levanten la mano a los que creen que caen bien las remesas que vienen de Estados Unidos. Si no le han enviado, Dios va a proveer. Digan todos. Dios va a proveer... Dios va a proveer... La bendición sobre mi casa. La bendición sobre mi casa. ¿Verdad, hermanos? Dios va a proveer... Pero pague lo que sea... A su nombre. Dale al César lo que es el César. Y dale a Dios lo que es el de Dios. ¿No es? Ay, hermanos. Me cayeron cinco mil. Ay, hermanos. Cuartos mil. Ay, hermanos. Luego no ves nada. Bendita la mujer aquí que compre las flores para el altar de Dios. Bendito el varón que construye una iglesia con amor. Bendita la mujer que se sacrifica por los enfermos y ve la iglesia próspera. Bendita la mujer que ve por su marido. Porque en la plaza y en la ciudad hablarán de las maravillas de ese varón. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Amén. Qué lindo cuando tú tienes un testimonio que sólo el Espíritu Santo te puede poner en alto en todo el trabajo. Amén.